No puede lo menos, no puede lo más. Y en este caso, porque se sostiene que no puede ser senador activo porque sería ponerle a un expresidente otra vez en la línea de sucesión. Y Fernando Lugo hoy nada más y nada menos que es presidente del Congreso. Está en la línea de sucesión. Por lo tanto, hay una gran hipocresía en el manejo de la interpretación constitucional. Por eso planteamos el amparo y plantearemos todas las acciones penales civiles necesarias para reparar este daño. Esa interpretación que él esgrime para convocar a Mirta finalmente evoca el artículo 161 del Código Electoral que dice que hay que correr la lista, también un artículo del reglamento interno. ¿Carece, digamos, de validez? Correr la lista cuando hay una incompatibilidad y el electo y proclamado no puede estar. Pero en este caso, el electo y proclamado no tiene ninguna incompatibilidad, salvo la que Lugo invoca como inhabilidad el artículo 189. Miren que Lugo funda su resolución para llamarle a Rodolfo Friedman. En el caso mío no funda su resolución, invoca el artículo 189. Sin embargo, la inhabilidad que algunos presumen deviene del artículo 189 se discutió en todas las instancias. Se discutió en la Corte, se discutió en los tribunales electorales. Acá hay una contradicción que desnuda la falacia, la hipocresía y la mentira de Lugo como defensor de la Constitución. ¿Cuál es la contradicción? ¿Lugo fue impugnado o no fue impugnado en este proceso electoral? Fue impugnado. La justicia rechazó la impugnación de Lugo y lo habilitó para ser senador esta vez. La candidatura de Nicanor fue impugnada. Sí, fue impugnada. Y la Corte o los tribunales rechazaron y me habilitaron. ¿Cómo es que Lugo, con qué criterio Lugo acepta la sentencia que le habilita y niega la sentencia que me habilita a mí? Eso es la hipocresía. Eso es la mentira. Eso es ejercer el poder por revanchismo, por odio al Partido Colorado y a nuestro pueblo. Y vamos a luchar en todos los frentes, vamos a resistir. Y si tenemos el fallo del juez, vamos a estar mañana en el Senado, como corresponde. Como corresponde. Si tenemos el amparo, claro. Porque esto es una interpretación totalmente grosera de la Constitución. Eso se ha discutido en todas partes. ¿Usted no cree, entonces, que es por defender la Constitución Nacional el accionar de Lugo, sino más bien por odio, rencor o en contra del Partido Colorado? El artículo 189 genera controversia, genera discusiones en la academia. No es como dice ABC, que pretende borrar la controversia. Con todo el respeto, yo he sido periodista, conozco, he sido profesor en la Facultad de Periodismo y también soy abogado y soy político, o sea que tengo alguna credencial para opinar. Lo que ABC plantea es el borramiento de la controversia. De que no existe la controversia. De que el artículo 189 de suyo, sin necesidad de discusión, inhabilita a un expresidente. Y sin embargo, esto genera discusión, esto genera debate, genera controversia. Constitucionalista denota en el Paraguay, que no son colorados como Altamirano, como Campo Cervera, como Mendonca, como Eberio González, como Vasconcellos. Sostienen la posición de que la senauría vitalicia no puede ser una proscripción de un ciudadano, no puede ser la proscripción política, eso es inconcebible, en una república. Pero, con todo respeto, hago esta crítica. Sin embargo, hay medios que borran, pretenden borrar el debate y presentar esto como una cuestión que de suyo se da y que no hay ninguna necesidad de discutir. Y quien discute, se confiesa violador en la Constitución, pues eso no puede ser, en una democracia. ¿A qué se expone Fernando Lugo al desoír la sentencia del Tribunal, de la Corte, y emite una resolución excluyéndola usted a cartes y convocando a senadores no electos y proclamados? Primero, hay que decir que hay muchos pseudo-constitucionalistas que se presentan como defensores de la Constitución. Yo les pregunto al pueblo, ¿el artículo 189 es el único artículo que hay que defender y que con eso uno se erige en defensor de la Constitución? ¿Un artículo en discusión? ¿Un artículo híbrido? ¿Un artículo oscuro que no tiene claridad? ¿O no hay que defender otros principios de derechos constitucionales? ¿Qué pasa con el derecho constitucional a la salud, a la no explotación laboral, a la no precarización del trabajo, el derecho constitucional a la educación gratuita, a la universidad pública y gratuita, el derecho a la tierra? ¿No son derechos constitucionales? ¿No les parece absurdo e hipócrita que alguien que interpreta el artículo 189 a su capricho, desconociendo los órganos de la República, se presente como defensor de la Constitución? Pregunto. Y este es un debate que habría que llevar en los espacios públicos. Yo, no es que le desafío, me gustaría discutir con Lugo y sus asesores de cara a la sociedad, en la academia, en tu diario, en tus medios, porque acá se invisibilizan a los que están en contra de cierta posición mediática, se invisibilizan. No hablan, no tienen espacio, es más, son violadores de la Constitución, son obsecuentes. Acá hay una controversia. La Constitución nunca se dijo que tenía que tener artículos absolutamente claros e indubitables. Por eso se crearon las salas constitucionales, porque la posibilidad de la controversia en la interpretación de la Constitución es permanente. Es más, ustedes que son jóvenes, que están en el periodismo, algunos están estudiando, en el siglo XXI la Constitución jamás, en materia de derechos políticos, se puede interpretar agotado en la literalidad, en la gramática o en la textualidad. Una Constitución se interpreta pensando en los principios y en las garantías que protege, que tutela la Constitución, los derechos políticos, la igualdad de oportunidades, la no proscripción, la no servidumbre, la soberanía popular como base de la legitimidad de la autoridad representativa. Estos son los grandes principios, las grandes garantías que la Constitución protege. Y la hermenéutica jurídica constitucional moderna, hace rato que terminó de interpretar las constituciones desde la textualidad o literalidad. Entonces, en el Paraguay hace falta más ciudadanía, más debate, y obviamente respetando todas las posiciones. Pero a nosotros no nos van a intimidar ciertas posiciones mediáticas para luchar sobre esto que consideramos es un derecho del pueblo, no de Nicanor, la voluntad popular. De lo contrario, si este va a ser la vara o esta va a ser la vara, bueno, que también digan de que este lugo no puede estar en el Senado. Ok. Entonces, no se puede tener un doble rasero. No se puede tener un doble estándar para medir quién tiene derecho y quién no tiene derecho, según nuestro afecto, nuestro desaspecto, nuestro odio o nuestro interés. Así no vamos a construir la sociedad basada en una convivencia pacífica que termine con la destrucción recíproca y fomente la coexistencia pacífica para el desarrollo. Si el amparo es favorable a lo que está pidiendo, ¿usted mañana se presenta para jurar como Senador activo? ¿Sí? Aunque no tengamos el fallo, todavía es probable que me vaya porque Lugo dictó una resolución que no dejó sin efecto la primera resolución, que es la resolución más importante. Es la resolución de la convocatoria donde yo estoy. No anuló ni dejó sin efecto y es una resolución superior a la resolución que dictó. O sea, vamos a ver, voy a hablar con los amigos, pero es probable que defendamos en toda la instancia nuestra banca. ¿Vamos a ir a Nicanor con un grupo de hinchadas jurando? No, yo no necesito hinchadas. Le agradezco a los amigos que se están manifestando. Ellos lo hacen por decisión propia. Yo les dije que no hacía falta. Vamos a defender con racionalidad, con argumento, con espíritu amplio nuestro derecho y lo vamos a hacer en todas las instancias. ¿Van a llegar también a los estándares internacionales, todo esto que está sucediendo? Sí, porque todos los presidentes de la república son hoy senadores, los expresidentes de la república. Cristina es senadora, Pepe Mujica es senador, es senador en el Brasil, casi todos los expresidentes. Uribe es senador, acaba de ganar su candidato a la presidencia. No se puede sostener en una república que haber ocupado el cargo de presidente termine siendo una proscripción, una esclavitud política. A su criterio la constitución le avala. Pero no, ese es mi criterio, a criterio de los órganos jurisdiccionales competentes que juzgan las controversias. Vos, yo, acá, las amigas, los amigos, podemos discutir y podemos discutir en todos los ámbitos, pero tu opinión y la mía nunca va a ser vinculante. La opinión vinculante va a ser lo que el contrato político y social, que es la constitución, estableció como competente y que es la corte. No es que yo creo, los órganos constitucionales creen y me han habilitado, no es la primera vez, ya en el 2008. Esta crisis que se da, doctor, con el juramento suyo de Cártes, ¿a qué nos lleva dentro del Partido Colorado que entra dividido? ¿No es momento de parar la pelota y que los 17 senadores vayan unidos y los 42 diputados vayan unidos dentro de su partido? ¿Cuál es su opinión? Nos estamos uniendo, porque este también es una agresión al Partido Colorado, evidentemente. No pudimos hacer nada en el 2008, tuvimos que callarnos porque la situación era otra, el partido perdió, yo era el mariscal de la derrota. Y obviamente fue un avasallamiento, el partido estaba muy debilitado, pero hoy no. Hoy vamos a resolver primero la mesa directiva, la nueva mesa directiva puede revocar el fallo del Lugo, que es un fallo unipersonal y administrativo. La resolución del Lugo es una resolución unilateral que firmó en la oscuridad, ni siquiera se animó a decirle a la prensa que firmó. No, corrió y le dejó a una secretaria para que le entregue. No, entonces vamos a unir al partido, lo estamos haciendo y hoy tenemos posibilidades ciertas de defender nuestro derecho, de defender la expresión de la voluntad popular y yo agradezco al presidente Mario Ado Benítez, a todo el equipo jurídico de Añetete, al doctor Juan Ernesto Villamayor, a todos que están trabajando y que están apoyando esta causa absolutamente justa, absolutamente constitucional. No tenemos ningún complejo para decir que no somos violadores de la Constitución, ningún complejo. Y vamos a defender en los lugares que sea, donde hagas falta, ahí estaremos. En el caso que no le dejen jurar, señor Nicanor, ¿usted cree que sería violar la voluntad popular? Clarísimo, no solamente la voluntad popular, sino todo el orden constitucional. ¿Para qué se crea el Estado? ¿Por qué se crea el Estado? Hoss, gran teórico del Estado, dice que el Estado se crea por nuestra maldad. Porque si fuésemos todos buenos, amantes de los débiles, amorosos todos y bondadosos, el Estado no tendría necesidad de existir. ¿Por qué creamos el Estado? Para solucionar conflictos entre particulares, para evitar la guerra de todos contra todos. Ocurre que el contrato social que firmamos, que es la Constitución, organiza los órganos del Estado para resolver las controversias. Luego no queremos aceptar la resolución de los órganos establecidos en el contrato social. Este es un proceso electoral que fue legalizado desde el inicio hasta el final. Legalizado por los tribunales electorales, por la Corte, legitimado por la voluntad popular. O sea que hay una impugnación que me habilita a mí, que yo acepto, y hay otra impugnación que la habilita a Nicanor, y yo no acepto ese fallo. ¿Eso es lugo o no es lugo? Pregunto. Usted habla de una suerte de hipocresía política de parte de Lugo. ¿A qué se refiere cuando manifiesta eso? Pero estoy diciendo, hermano, usted llegó tarde, me parece. Sí. Y bueno, entonces ya repetí, voy a repetir, voy a cansarle. Sí. Para que nos puedas reiterar eso, porque... ¿Cómo? Para que nos puedas reiterar algunos puntos, porque llegamos un poquito tarde. Entiendo. Bueno... ¿Usted puede comentarme a mí, doctor, más o menos, usted entonces va a realizar específicamente una denuncia civil y penal contra Fernando Lugo o contra quién? Pero estamos ya accionando con un amparo. Sí. Y vamos a presentar acciones penales, porque Lugo incurrió en tres delitos, con pena... Alguna vez va a terminar su mandato, y ni siquiera el senador vitalicio, o sea, ni siquiera tiene el fuero. Por eso yo renuncié a la senadoría vitalicia, porque no quería tener fuero sin competir. Yo renuncié a la senadora vitalicia. Y él no es eso, y tiene que responder, no sé, dentro de tres, cuatro años, a sus arbitrariedades. Vamos a presentar una acción penal por desacato, porque desacató. Vamos a presentar una acción penal por usurpación de funciones públicas, porque usurpó funciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y vamos a presentar una acción por prevaricato, porque prevaricó. La gente cree que solo un juez prevarica. No, cualquier servidor público que transgrede las normas, que desoye la norma constitucional, que niega las resoluciones de los órganos constitucionales para dañar al prójimo a otro, comete prevaricato, cinco a ocho años, no sé, penitenciaría. Vamos a plantear la demanda civil por daño y perjuicio. Porque yo trabajé, nosotros estamos para ocupar nuestra banca, yo soy un político profesional, así como hay periodistas profesionales, hay médicos, el país necesita de políticos profesionales dedicados y preparados académicas e intelectualmente para el manejo de la conflictividad social que es inerradicable mientras la humanidad exista. Te respondo a lo que querés ver, a la incoherencia o la hipocresía. ¿Por qué? Porque, primero, Lugo fue impugnado, habilitado. Nicanor fue impugnado, habilitado. En este proceso electoral. ¿Con qué criterio Lugo acepta el fallo que lo habilita y niega el fallo que me habilita? ¿Con qué criterio? Desde la hipocresía, desde el abuso del poder. Segundo, si Lugo va a aplicar esta misma vara a él mismo, él no puede estar en el Senado. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que el presidente destituido ni siquiera puede ser senador vitalicio, ni siquiera merece ese galardón, esa distinción, ese honor, y menos puede merecer la senadoría activa. ¿En qué parte de la Constitución dice que el presidente destituido puede ser senador activo? En ninguna parte. Pero tampoco dice lo contrario. Y vuelvo, tampoco dice que un senador vitalicio no puede ser senador activo. ¿En qué parte dice? ¿En qué parte? ¿Será senador vitalicio? No dice que no podrá ser otra cosa. ¿Y qué es será? No es mi posición. Es la posición de varios constitucionalistas que he explicado mil veces. Primero será. No es un imperativo. Nos fuimos todos a la escuela. Me parece que estudiamos gramática. Doctor, ¿de verlo? Será. Es la conjugación. Señores periodistas, yo también enseñé periodismo. Estuve en la facultad. O sea, que tengo alguna credencial para enseñar. Porque los periodistas somos. Porque yo estuve periodismo 20 años. Somos muy propensos a decir qué va a enseñarnos de periodismo ese político. Conmigo yo creo que tengo algunos atributos para hablar del periodismo, ¿verdad? Tuve 20 años en el periodismo. Enseñé en la facultad de periodismo. Soy un hombre que lee diariamente. Y podemos ayudarnos a entender las cosas. No digo que voy a enseñar. Podemos ayudarnos a entender las cosas. En ninguna parte, dice, senador vitalicio, no puedo. ¿Será que es? Es la conjugación del verbo ser en el modo indicativo futuro. No es imperativo. Si fuera imperativo, la redacción debió quedar de esta manera. Los presidentes que terminan democráticamente su mandato son. Son, senadores vitalicios. Imperativo, joven. Jurídicamente, cuando a usted... Pero eso explicó Altamirano. No lo estoy diciendo yo. Dicen lo contrario. Tigarrilla, por ejemplo, su funcionario. Y bueno, pero hay varios constitucionalistas. Por eso estoy diciendo que no se puede borrar la controversia. Y que la controversia está dada y cuando la controversia no podemos resolver por acuerdo de parte en el Estado, en la República, en la democracia, salvo en las tiranías, salvo en los sistemas despóticos, las controversias se resuelven a través de los tribunales constitucionales. Sencillo. Ah, no queremos los tribunales constitucionales. Ah, bueno, hagamos la revolución, cambiemos el Estado de Derecho, establezcamos una casta de gobernantes, no sé, pero en la democracia, en la República, las controversias que son inerradicables y que siempre van a haber en términos de interpretación de las leyes, se resuelven en instancias establecidas por la Constitución. Sin embargo, usted un tiempo llamaba a pulverizar la Corte de Nicanor. En ese sentido, ya cambió de posición. No. La Corte ya no tiene que haber pulverizado. ¿Qué tiene que ver pulverizar la Corte con la defensa de un principio que yo estoy explicando? Es más, hoy, los líderes políticos y la propia prensa piden diariamente que se cambie la Corte. Nosotros cambiamos seis ministros de la Corte. Cambiamos con los partidos democráticos. Es que el presidente decidió cambiar seis ministros de la Corte con Caballero Vargas, como era el Partido Patria Querida, UNAC, todos los líderes del Partido Liberal resolvimos eso. ¿Qué tiene que ver eso con la despensa del derecho político a elegir y a ser elegido? ¿Qué tiene que ver eso con la defensa de la voluntad popular? Hoy mismo, los señores senadores, y esto les cuento para que ustedes sepan, los señores senadores que están discutiendo hoy la mesa directiva, en la discusión, en la agenda está cambiar seis ministros de la Corte. Señor periodista, seis ministros de la Corte, cambiar dos ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, la Contraloría, eso está en debate hoy. Y en base a esa agenda se está tratando de articular la mayoría para la presidencia en el Senado. ¿Es defender un derecho o manipular la Constitución, doctor? ¿Y qué quiere decir manipular la Constitución? ¿Quién manipula cuando la Constitución no es clara y cuando la Constitución genera controversia? Insta luego. ¿Y se pone en cuestión qué? Insta, da pie a una manipulación, a una libertad, porque estamos haciendo un análisis gramatical. Y la gramática es una ciencia positiva. La gramática, pero la gramática no es una ciencia elástica como la filosofía, las ciencias humanas, por favor. La gramática tiene su regla como la matemática. no se puede manipular. La gramática no se puede manipular. La ley, la Constitución. Pero el espíritu de dónde viene. Pero qué espíritu. No. Vamos a llegar a la conclusión de que cuando hay controversia, ni tu opinión ni la mía, es importante, podemos discutir todo el tiempo, pero que hay una instancia cuya resolución es vinculante, que es la Corte. Y terminó. No nos gusta. Cambiemos entonces el Estado de Derecho, busquemos la monarquía, busquemos, no sé, la oligarquía, busquemos otro modo entonces de organizar el Estado. ¿Qué pasa con Mirta Agusinsky? No sé, hay que preguntarle a ella como yo ya sabía. Pero dijiste anteriormente que puede ser considerada como una usurpadora si mañana se presenta. Claro que está una banca que va a ser usurpada desde el momento que ocupa a una persona que no está proclamada ni electa por una persona que está totalmente habilitada, que fue proclamada y elegida y que no tiene ninguna interferencia legal. ¿Existe o no fallo o vas a estar ahí mañana? ¿Me está desafiando? Te pregunto. Una pregunta. Bueno, perdón, perdón. Esto no es muy imperativo. Perdón, me mudaste, me mudaste, me mudaste. No, no te puedo mudar en tres minutos. Los contagios se dan en días, en años. Bueno, doctor, ¿se presentará mañana? ¿Existe o no fallo? Y eso vamos a conversar con los amigos porque hay un fallo, hay una resolución del presidente del Senado que es la resolución más importante que no dejó sin efecto, que es la resolución de la convocatoria general. Y vamos a ver, vamos a defender nuestra banca en todos los lugares. Hasta las últimas consecuencias. No sé si hasta las últimas consecuencias. Es una palabra que no me gusta, con la razón, con el argumento, con la palabra, con el debate, porque finalmente la palabra es el instrumento de persuasión que Dios nos dio. De lo contrario, la única manera de resolver un problema es según la correlación de fuerza y por vía de la violencia. A mí no me gusta eso. ¿Tienes que hablar con Lugo? Estabas comentando que inclusive le invitaba a sus asesores para poder sentarse a dialogar para poder salvar este tema. No sé para salvar, esa es su palabra. Yo no hablo de salvataje en este momento. Yo creo que hay que, de cara a la sociedad, defender las posiciones. Yo no tengo ningún problema para discutir en la academia, en el periodismo, en las redacciones que ustedes quieran. Invítenme, traiganle a sus periodistas y a sus asesores y podemos dialogar como corresponde en una democracia, como corresponde en una sociedad civilizada. Yo veo debates muy interesantes en los medios, en la academia, debates organizados por agremiaciones de periodistas, invitando a grandes intelectuales, a grandes comunicadores para hablar de los problemas que tenemos hoy en el mundo, problemas laborales, los conglomerados mediáticos, las corporaciones, los derechos sindicales o esos no son derechos constitucionales. Pregunto. Bueno, no sé si hay algún otro tema más. ¿Qué es lo primero que va a trabajar cuando asuma, cuando jure, si es que le permite, ¿verdad? Tenemos una agenda con el presidente electo y vamos a desarrollar intensamente, construir acuerdos, defender los derechos sociales, una universidad pública y gratuita, con mayor presupuesto. Eso también son derechos constitucionales. ¿O ustedes creen que la defensa del derecho constitucional se agota vociferando textualmente el artículo 189? No. Tenemos el derecho a la salud, la salud es un derecho constitucional que en el Paraguay sigue siendo un privilegio. La educación, el derecho a la tierra que es todavía un gran desafío, el derecho constitucional que todavía es un gran desafío, la precarización laboral, la constitución prohíbe la explotación del hombre, los derechos de las mujeres que siguen siendo víctimas de tratos injustos en el mercado laboral, en el mundo de la cultura, en el mundo de la academia. Hay que trabajar por la igualdad de derechos. ¿Falta una reforma constitucional, doctor? Y eso se estaba discutiendo y muchos creen que sí. ¿Pero qué vos crees? Y yo creo que esta es una constitución que se creó hace 30 años con los ojos en la nuca mirando hacia atrás, mirando la herencia de Stroessner. Es un tiempo en que podemos revisar algunas cosas. Muchas gracias, muy amable. ¿Hablaste anoche o esta mañana con Marito? Siempre estoy hablando con él. ¿A todas horas? No a todas horas. A todas horas hablo con Gloria, con mi esposa. Bueno, no me vas a contar entonces. ¿Anoche o hoy a la mañana? ¿Anoche? Anoche hablamos. Hoy todavía no estoy pudiendo hablar de usted. Le agradezco mucho la presencia. Ojalá podamos seguir debatiendo alguna vez. Interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hablaba el expresidente de la República, senador electo también. Él va a pelear hasta las últimas consecuencias entonces, compañeros, para mañana poder jurar en el Congreso de la Nación y así poder justamente hacer lugar al voto popular. Él dice que merece ocupar su banca y va a luchar hasta las últimas consecuencias y va a accionar también penal y civilmente y no descarta llegar a instancias internacionales para que este hecho pueda ser concluido a su favor.